Entre la multitud y la gente, inesperadamente, sin decirnos nada, cruzamos miradas y ahora míranos. Una cosa llevó a la otra y ahora míranos, una, dos, qué sé yo, tres, cuatro copas. Y ahora míranos, y ahora míranos, dos extraños, como si nos conociéramos de años. Una química inexplicable, como si nos conociéramos de antes. Aquí hay una atracción que es incomparable, como si nos conociéramos de antes. Una complicidad de amante, como si nos conociéramos de antes. Sabía que eras tú, fue como un déjà vu, como un déjà vu, como un déjà vu.